Salmo 69 Vamos a ver como nosotros podemos nadar con Cristo cuando parece que no podemos mantener las cabezas encima del agua. Tenemos salvavidas en nuestro Señor Jesús. Vamos a seguir el servicio del santo bautismo hoy. A pesar de que no vamos a tener un bautismo, vamos a usar ese orden para recordarnos de las bendiciones que nosotros tenemos como hijos de Dios bautizados. Entonces, invito a la congregación a que se pongan de pie para hablar de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo, como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra interfección, sino santa e intachable. Por medio de él, los pecados te son perdonados. A los que creen en él, les hacen hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado, será santo. Concedemos a todos nosotros. Amén. Alucin con todos mi gente, para sentirme confusión. No hay amada en ti, Señor, otra vez a ti vivir yo. El Señor sea con ustedes. Contigo también. Oremos. Oh Dios, ¿qué ves que no hay en nosotros poder alguno? Guárdanos exterior e interiormente, para que seamos dependidos de toda adversidad que puede sobrevenir a nuestros cuerpos y todos los malos pensamientos que puedan asaltar y dañar nuestras almas. Por Jesucristo, tú y con nuestro Señor, que vive y reina contigo, y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La convivación se puede cerrar. Demos ahora nuestra atención a la lectura de la Palabra de Dios. En las lecturas que vamos a ver hoy, vemos el peso aplastante de nuestros pecados por no haber cumplido con la ley de Dios. Pero vemos la gracia del Señor en su misericordia que nos muestra en Cristo. La primera lectura la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Estos son los diez mandamientos, la ley de Dios que nos aplasta y que nos lleva a un Dios misericordioso. Una lectura de Éxodo, capítulo 20. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No pronuncias el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabajas seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclavo, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso, el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codices la casa de tu prójimo, no codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclavo, ni su güey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Escuchemos ahora la segunda lectura de 1 Corintios, capítulo 1. En esta lectura escuchamos acerca del poder y la sanidad de Dios en la cruz de Cristo. Una lectura de 1 Corintios, capítulo 1. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Entonces, ¿dónde está el sabio, dónde el erudito, dónde el filósofo de esta época no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas, y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y es locura para los gentiles. Pero, para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios, y la sabiduría de Dios. Pues, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Ahora yo invito a la congregación a que se ponga de pie para escuchar el Evangelio de nuestro Señor. En el Evangelio de hoy, vemos qué tan celoso es Cristo Jesús para cumplir con la misión de salvarnos a nosotros de todos nuestros pecados. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuernas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas, les dijo, ¡saquen esto de aquí! ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, ¡el celo por tu casa me consumirá! Entonces, los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? ¿Destruyan este templo? Respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Tardaron 46 años en construir este templo, y ¿tú vas a levantarlo en tres días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron en la Escritura y las palabras de Jesús. Este es el Evangelio de vuestro Señor. La congregación se puede sentar, y tomemos unos momentos para un mensaje para los muchachos. Kids, it's time for a special message just for you today. Hey, we've got a couple of kids. Um, who can tell me what that thing is on the screen? It's like a, um, life preserver? Do you know the technical name for this thing? Quote? Get close. The technical term used by all the lifeguards is called the hot dog. Hmm? Did you know that? No. That's what they call those things. It's called a hot dog. Do you know what you use it for? Saving people? Saving people's lives. You learned something today. Hot dogs can save your life. Okay, actually, that's not the real name that lifeguards call that thing. The technical name is called a rescue tube. Do you know why lifeguards need that? Um, there's indeed someone's drowning and they can go somewhere. Yeah. The lifeguard has a responsibility to make sure that everybody who's under his or her protection stays alive. Can you imagine what it would be like if you were in charge of keeping somebody alive who was drowning and they were 300 pounds? How would you get them out? What would you do? Say, hang on. Stop right there. Um, I'll push you to shore. Would you just say, swim a little bit harder. You got this. Maybe you need a little help, right? In Psalm 69, we heard this morning, the Bible says that we're the ones drowning. We haven't kept God's commandments. We've been so foolish in the way that we've loved other things more than we've loved God. But God's plan wasn't to come and use a rescue tube like this to deliver us from the waters of our own sinfulness. He had a different object that he used to save our lives. When we were underneath the surface of the water, Jesus didn't come and extend us. Now that's a life reserve, right? He came on a cross to take away our sins and to pull us back to eternal life. You and I have the wonderful opportunity to know Jesus as our Savior. As Jesus, pretty cool picture, Jesus the good life who's come to scoop you out from the waters of your sin and to save you and place your feet on solid ground. Today, let's leave behind the waters of our sin and look to our Savior, holding fast to his cross so that eternal life is ours. Amen. Let's fold our hands, let's bow our heads, let's close our eyes, and let's say a prayer. Dear Jesus, thank you for dying for me to save me from my sins. Help me to walk with you. As you lead me to eternal life. In your name I pray. Amen. The Lord bless you keep each one of your children of God as you live for Him. Sigamos, hermanos, con el himno del día. Tú has venido a la orilla. Amen. Thank you. Amen. 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 Amén. 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 Amigo bueno, que así me llamas, Señor. 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 Muchos son los enemigos gratuitos que se han propuesto destruirme. ¿Cómo voy a devolver lo que no he robado? Amigo bueno, oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido. Soy como un extraño para mis hermanos. Soy un extranjero para los hijos de mi madre. El celo por tu casa me consume. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Cuando lloro y ayuno, tengo que soportar sus ofensas. Cuando me visto de luto, soy objeto de burlas. Los que se sienten a la puerta murmuran contra mí. Los borrachos me dedican parodias. Pero yo, Señor, te imploro en el tiempo de tu buena voluntad. Por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Por tu fidelidad, sálvame. Sácame del fango. No permitas que me hunda. Líbrame de los que me odian, de las aguas profundas. No dejes que me arrastre la corriente. No permitas que me trague el abismo. Ni que el foso cierre sus pauses sobre mí. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión. Vuélvete a mí. No escondas tu rostro de este siervo tú mismo. Respóndeme pronto que estoy angustiado. Ven a mi lado y rescátame. Redímeme por causa de mis enemigos. Tú bien sabes cómo me insultan. Me avergüencen y denigran. ¿Sabes quiénes son mis adversarios? Los insultos me han destrozado el corazón. Para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no la hubo. Busqué consuelo y no lo hallé. En mi comida pusieron miel. Para calmar mi sed me dieron vinagre. Que se conviertan en trampas sus banquetes. Y su prosperidad en lazo. Que se les nublen los ojos para que no vean. Y que sus fuerzas flaqueen para siempre. Descarga tu furia sobre ellos. Que tu ardiente ira los alcance. Quédense desiertos sus campamentos. Deshabitados sus tiendas de campaña. Pues, al que has afligido, lo persiguen. Y se burlan del dolor del que has herido. Añade sus pecados más pecados. No los hagas partícipes de tu salvación. Que sean borrados del libro de la vida. Que no queden escritos con los justos. Y a mí, que estoy pobre y dolorido. Quien me proteja, oh Dios. Tu salvación. Con cánticos alabaré el nombre de Dios. Con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará más al Señor. Que la de un toro. Un ovillo con sus cuernos y pezuñas. Los pobres verán esto. Y se alegrarán. Remívense ustedes los que buscan a Dios. Porque el Señor oye a los necesitados. Y no desdeña a su pueblo cautivo. Que lo alaben los cielos y la tierra. Los mares y todo lo que mueven ellos. Porque Dios salvará a Sion. Y reconstituirá las ciudades de Kudá. Allí se establecerá el pueblo. Y tomará posesión de la tierra. La heredarán los hijos de sus siervos. La habitarán los que aman al Señor. Esta es la palabra de Dios. Hermanos en Cristo. La gracia y la paz les pertenece a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Yo puedo recordar el día como si fuera ayer. La verdad es que no me acuerdo exactamente la fecha. Pero es algo inolvidable en mi vida. Fue un día cualquiera. Yo recuerdo muy bien lo que llevaba puesto. Yo tenía un short rojo. Y una camisa sin mangas blanca. Tenía puesto mi visera roja y unas pantuflas de heridas. Yo estaba bronceado por el sol. Y ya un poco cansado después de un día de trabajo. Pedelaba, pedalaba a la casa. Pues había terminado un día de trabajo. Y al dar la vuelta en Woodland Beach Road, yo vi detrás de mí, pues unas luces de una ambulancia. Yo escuché el sonido de ese vehículo pasar, pero no pensaba nada. Me fijaba nada más en llegar a mi casa. En la colina que iba subiendo para llegar allí, en frente de mi casa. El pito que llevaba puesto estaba tirando aquí en mi cuello. Cuando yo vi un amigo mío yendo rumbo a la playa. Él gritó, ¡Cris! Todas las manos en mazo. Me llamó el jefe. Vamos a hacer ahí una búsqueda y rescate. Entonces, ya la cosa se puso seria. Lo que era un día cualquier, ya mi corazón palpitaba. Pues que era esto. Como salvavidas, muchas veces había yo practicado cómo se hace una búsqueda y rescate. Pero nunca lo habíamos hecho en verdad. Cubrimos nada más, probablemente unos 50 metros. Y hubo nueve salvavidas que entramos en el agua. Primero paso por paso hasta llegar en el agua más profunda. Entonces, nosotros tuvimos que zambullar dentro del agua para ver qué hubo allí en la oscuridad. En el lodo. En el lodo. Ahí. Ahí. Entonces, llegábamos cada vez más lejos hasta que estuvimos en más o menos 6 metros de profundidad. Yo metí la cabeza debajo del agua. Nadé, nadé, nadé. Y nunca voy a olvidar cómo sentía para tocar un cuerpo frío en el fondo del lago. Es la cosa de pesadillas pensar de la mano que hacía así por el corriente completamente sin vida. Y los demás salvavidas y yo tiramos el cadáver del agua, lo llevamos a la playa y los paramédicos que estaban allí, agrupados, dijeron, pues, ¿qué se puede hacer? Ya está muerto. Ahogado. En ese instante no sentí, no sabía qué sentir. Horror, pánico, remordimiento. Porque yo había visto a este mismo Señor, nada más unas pocas horas antes, haciendo atrocidades allí, quebrantando todas las reglas que nosotros tuvimos, y andaba, pues, borracho. Pero ya estaba muerto. Pensaba yo, si hubiera yo estado allí, pudiera haberle salvado la vida. Y ya está nada más un difunto. Pues, en ese momento hubo una lucha en mi corazón. Y al pensar de nuestra vida espiritual, es un poco singular. ¿Cuántas veces he visto yo a alguien caer, no en las profundidades del agua, pero en el pecado? Y pensar, ¿cómo podemos nosotros salvarle la vida? Yo sentía completamente sin poder y inútil a tratar de rescatar a un señor difunto. Y yo, yo soy completamente inútil y sin poder de rescatar ni siquiera un solo alma. Pero vámonos nosotros hoy al buen saludo, a Cristo Jesús, para encontrar la salvación que viene del cielo, para rescatar nuestras almas. Nosotros, que luchamos para tener la cabeza encima del agua, podemos encontrar en Cristo la ayuda que necesitamos. Pues, en esta época de la vida de David, él tuvo muchos problemas. Sentía como estaba hundiéndose en la pura vida. Por causa de sus amigos e enemigos. Aún por causa de su familia. Entonces, podemos ver su angustia en su clamo al Señor. Pero podemos ver la mismísima angustia al ver nuestras vidas. A veces, es difícil nada más mantener la cabeza encima del agua. Si no me creen, lo único que tenemos que hacer es revisar la primera lectura. La primera lectura que era, ¿qué? Los diez mandamientos. Si no nos sentimos hundidos completamente, ya, escuche lo que dice nuestro Señor. ¿Quién de nosotros podemos decir que hemos guardado un solo mandamiento del Señor esta semana? Nadie. Nadie, ¿no? Y ahora hay diez. Para nosotros, son más bien como pesas que nos hacen caer cada vez más. Sumergir debajo del agua nuestro cuerpo, nuestra alma. Es con ese motivo que nosotros clamemos al Señor. ¡Sálvame! Ya las aguas me están hundiendo. Tal como David, nosotros sabemos el por qué. Oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido. No te puedo esconder mis transgresiones. Pero, ¿por qué tratamos de hacer esto? ¿Por qué tratamos nosotros de esconder nuestros pecados de Dios? Pensando que Él no va a ver lo que hemos hecho. Pensando que Él no escuchó lo que hemos dicho. Pensando que Él no puede ver lo que hasta nosotros pensamos. Es obvio. Tan obvio como cuando un salvavidas usa su pito para gritar a los muchachos que están tirando arena. Dios ve todo y sabe todo. Pero, nosotros no podemos esconder nuestros pecados de Él. ¿Y qué es lo que nosotros tratamos de hacer? En vez de buscar la salvación y la paz de nuestro Dios, buscamos cualquier otro lugar para tratar de encontrar paz en nuestras vidas. ¿Qué es para usted? ¿En qué busca la paz? ¿En un trabajo? ¿En los amigos? ¿En el tamaño del carro? ¿El tamaño de la casa? ¿En los premios de los hijos? Pues, hay muchas cosas que nosotros usamos tratando de encontrar la paz. Pero, no son nada más que otros cargos que estamos tratando de mantener en nuestras manos. Cuando estamos tratando de mantener la cabeza encima del agua. No son nada más que más y más peso que nos hacen sumergir en el agua. Nosotros sí tenemos una lucha para mantener la cabeza encima del agua. Y no vamos a ganar esta batalla si no buscamos ayuda de otro lugar. Nuestro dinero, el alcalde, las drogas, aún nuestros amigos y los hijos no pueden salvarnos. Lo que nos salva es cuando nos demos cuenta de lo que David oró en ese salmo. Él dijo, pero yo, Señor, te imploro en el tiempo de tu buena voluntad. Por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Y por tu fidelidad, sálvame. Él clamó al Señor. Buscando en Él su salvación. Cuando estaba Él hundido en sus atrocidades, pues, Él también tuvo pecados que pesaban en el corazón. Buscó la ayuda y el rescate de Dios. Nosotros hacemos bien, no en buscar en estas otras cosas la salvación, sino en la cruz de Jesucristo. Pues, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni a nuestras familias. De hecho, no hay nada en nosotros que Dios ve de bueno. Necesitamos que Dios haga algo nuevo en nosotros. Como David dijo, ven a mi lado y rescátame. Redineme. Nosotros necesitamos un redentor. Alguien que puede revivir un caráver. Pues, nosotros, delante de Dios, ya somos muertos sin la vida de Cristo. Pero, nuestro buen salvavidas, Cristo Jesús, llegó a la cruz para cambiar nuestra muerte en vida eterna. Ya sopló en nosotros no para que vivamos únicamente en ese mundo, sino para que podamos respirar por toda la eternidad. Cuando nosotros estamos luchando para mantener la cabeza encima del agua, tenemos que dejar que todo lo demás sumurge en el agua y flota, lo más importante, la cruz de Cristo. Es esto es lo que nos salva. La única salvación que existe en el mundo viene de Jesús. Dejemos de pensar que cualquier otra cosa pueda tomar el lugar de Cristo. Encontremos en Él un salvavidas para la eternidad. Hermanos, qué gusto es que nosotros sí conozcamos a Cristo como nuestro Salvador. Ya Dios puede usar a nosotros también para salvar las vidas de los demás que no saben ya que Cristo es el Redentor. Durante la cuaresma y en todo el siempre, busquemos en Cristo la salvación que únicamente Él puede dar. Él va a hacer aún más que ayudarnos a ganar la lucha para mantener la cabeza encima del agua, sino Él nos asegura de la victoria para siempre con Él en el cielo. Vivamos hoy, confirmados y consolados por la cruz de Cristo, nuestro buen salvavidas. Amén. Hermanos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes por la fe en Cristo Jesús. Amén. Pongamos de pie ahora para contestar nuestra fe. Hoy día vamos a usar el credo apostólico. Confesemos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Y en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concedido por hombre del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de conciudar, fue crucificado, muerto y separado. Descendió a los entierros, hasta el ser bien, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la tuestra de Dios Padre de todo pueblo. Desde aquí, alegría, cruzca los ríos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida de los pecados. Amén. Amén. En este momento, normalmente tomamos la ofrenda, pero debido a las recepciones de COVID, si a usted le gusta dar una ofrenda hoy, lo puede dejar en el plato en la entrada de la iglesia o puede donar en línea. Sigamos ahora con la oración de la iglesia. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo un génito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias por su santa vida aquí en la tierra, su preciosa pasión y muerte, y su gloriosa victoria sobre el pecado y todo mal. Te suplicamos que nos concedas una fe viva en él y participación de la vida abundante que él nos consiguió. Oramos por tu santa iglesia y especialmente por las congregaciones que profesan nuestra misma fe. Oramos por los ministros de tu palabra y los sacramentos, especialmente por nuestros propios pastores y maestros. Oramos por nuestros gobernantes y jueces, y te pedimos que sirvan con fidelidad en sus diferentes cargos, para la gloria tuya y el bienestar del pueblo, y que jamás olviden que llegará el día en que tendrán que comparecer ante el tribunal de la justicia de Cristo. Oramos por todos los cristianos para que vivan en tu fe y temor, y en completa obediencia a ti, en amor cristiano, los unos para con nosotros. Oramos por los enfermos, los desamparados, los tristes, y todos los que necesitan nuestras oraciones. Recordamos hoy especialmente a Florencio, que lo bendiga con todo lo que necesite, para que él pueda seguir en su vida, confiados en tu gran amor, y gozar de una buena salud. Te suplicamos que concedas a él todos los dones espirituales y materiales, que redunden en su bienestar presente y futuro. También, Señor, oramos por nosotros mismos, a fin de que durante esta cuaresma, lleguemos a comprender lo que tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho por nuestra eterna salvación. Lamentamos nuestros pecados, e imploramos tu gracia y perdón. Concede que siempre nos regocijemos en tu amor, y hallemos fortalecimiento para nuestra vida. A fin de que podamos soportar las tribulaciones, y permanecer firmes en el cumplimiento de tu voluntad. Concédenos que al fin gocemos de la paz y la victoria de nuestro Señor, en el reposo que tú has preparado a todos los que te aman. Te pedimos todas estas cosas, en el nombre de Aquel que se unió a sí mismo, y se hizo pendiente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive, reina contigo, y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y en su nombre, cantemos el Padre Nuestro. Amén. 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 Por Padre Cristo, Cristo es en el cielo, santificado, santificado en el cielo. Reciba la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga su rostro resplandecer sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Ahora la congregación se puede sentar y cantemos el himno de clausura, los que somos bautizados. Los que somos bautizados en el salvo de Jesús. La congregación se puede sentar y cantar y cantar y cantar. Con él ya resucitamos con su vida espiritual. Y no andamos como antes en caminos de pecar. Si el amor es tan herida que el Señor ha que nos traerá. Cuando Dios ha dilatado, Cristo a los que regaló. Él vive la vida ahora, con poder nos traspasó. Y en el fin, cuando Dios ha dilatado, Cristo a los que nos traerá. Y en el fin, cuando Dios ha dilatado, Cristo a los que nos traerá. Hermanos, nuevamente, muy buenas tardes. Siempre es un gusto ver a ustedes reunidos aquí en la Iglesia Luterana de Fe en Cristo y saber que encontramos en nuestro Dios la salvación que Él tanto quiere para el mundo, pero especialmente por nosotros. Los anuncios que tengo, que la semana que viene es Spring Break, eso quiere decir que no vamos a tener nuestras actividades normales durante la semana, a no ser que uno de ustedes, a uno de ustedes me escutería para acampar en la nieve. ¿Alguien está interesado? ¿Alguien quiere ir de pesca en sur? Se dice que va a ser unos 10 grados ahí. Pero es verdad. Sí, vamos a tomar una pausa durante esta semana. De todos modos, tenemos un servicio los miércoles a las 6 y media en inglés. Si a ustedes les gustaría llegar y participar, bien se puede. También estamos produciendo unos videos en nuestra página de Facebook, son en inglés. Vale la pena que nosotros discutimos esto. Si a ustedes les interesa, si hagamos videos, unos devocionales, para nuestra congregación, en nuestra página de Facebook o en nuestro sitio de web, en nuestro canal de YouTube, si a ustedes pensarían que utilizarían un recurso así. O también, tal vez, ustedes ya están usando Academia de Cristo. Si yo digo Academia de Cristo, ¿ustedes saben qué es? No. No, no. ¿Alguien? Héctor dice que no. Bueno, pues, nosotros hemos usado los recursos que ha producido antes Academia de Cristo. Tienen muchos recursos. Si uno va a su página de Facebook, devocionales, diarios, también literatura, que uno puede usar. También cursos completos que informan a uno cómo puede vivir la vida cristiana y aprender más acerca de la palabra de Dios, profundizándonos siempre y cada vez más en las enseñanzas de nuestro Dios. Si a ustedes les interesa más información, pueden hablar con Pastor Natán o conmigo acerca de ese gran recurso y cómo uno puede usar esto en la casa como para el devocional o un para los amigos, para la familia en otro país, porque es todo virtual, todo por Internet. Ok. Y todo gratis, todo gratis. Ah, a ver, además de eso, hoy día, ¿será que tenemos tiempo para terminar el libro de Daniel? Yo no sé qué edos son ya. Suspendemos entonces el estudio para el otro domingo y mantenemos en nuestras oraciones y pensamientos. El otro domingo, Héctor tiene una atención. Ah, sí. Ah, sí. Gracias. Partimos del dinero. Ponse a trabajar. Un cambio de la hora. Un cambio de la hora. Ya cambió la hora, ¿no? No, el domingo. El sábado en la noche. El sábado en la noche. Gracias a Dios que nuestro despertador está trabajando. Sí. Ok. Porque yo en mi casa tenía una hora y cambió la otra hora. Adelantar la hora. Ya, adelantar. ¿En su celular? Sí. No. 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 En cambiar de celular. No se le cambió la hora. No. En el celular. No. No. No entiendo porque en el cuarto te cambió la hora, ¿verdad? Estaba una hora y en el celular otra hora. Dije yo, ¿por qué? Será que ya cambió la hora. El celular lo hace automático, ¿no? ¿Automático? Sí, Gabriel. El celular lo hace automático. Y si no se hubiera dirigido por el celular, yo no se hubiera ayudado. Hay algunos relojes que tienen el sistema antiguo. Ah, quizás. Sí. Con razón me confundí de que. No, ya no debería. Yo tengo uno que cambia. Manual. No. Cambia automático, pero no en. No correcto. Tenías antes. Ajá. Sí, tenía tarde en el celular y en el celular temprano. Dije yo, vaya que estoy temprano. Bueno, entonces, Dios mediante, nos veremos el otro domingo. Gracias. En la hora cierta, ¿no? Sí. Ok. Pues, que el Señor me los bendiga, me los guarde hoy, mañana y siempre. Gracias. Una buena semana, Pastor. Gracias. Una buena semana. Una buena semana.